Yo no sé por qué te aguantes, yo no sé por qué te aguantes Yo no sé por qué te aguantes, yo no sé por qué te aguantes Yo no sé por qué te aguantes, yo no sé por qué te aguantes Con tu mentira te quedo hasta abajo y me miras pa' arriba Porque esto ya se acabó y se fue el amor Y no se tomó a mi mirada, los días ya no los gozamos Pero los disfrutamos, es que esto es la vida La cura es seguir tomando, es seguir fumando Hasta que me olvida, tú quieres volver, pero no Tengo otra mujer, no, no Ella se encanta, me flow Yeah, we got a flow, I'm the flow